¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy te voy a recomendar 4 SUV populares de segmento C que te recomendamos ampliamente a compra. Pero antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Los vehículos que verás a continuación no tienen un orden en específico, sencillamente estos son coches populares que nosotros recomendamos a compra. Arranquemos rápidamente con el Honda CR-V. El Honda CR-V tiene una calificación de 10 puntos de 10 máximos posibles en la familia de Car & Driver. Arranca desde los $30,795 dólares. Esta última generación del CR-V agrega un nivel de equipamiento Sport L para el modelo 2024. Cuenta además con configuraciones Sport Hybrid y Sport Touring Hybrid. El sistema de tracción delantera es estándar, sin embargo el sistema de tracción total es de forma opcional. Su motor base son 4 cilindros, turboalimentado 1.5 litros, 190.1 caballos. Su caja de velocidades es continuamente variable y sistema de tracción delantera o total dependiendo la versión. A partir de la EXL, EL Sport y Sport Touring, cuentan con el tren de potencia híbrido. Por otro lado, tenemos una combinación realmente interesante. Un 2 litros con dos motores eléctricos para un total de 204 caballos combinados. En esquema de seguridad, por lo menos para el mercado estadounidense, cuenta con advertencia estándar de colisión frontal y frenado de emergencia automatizado, asistente estándar de mantenimiento en carril y advertencia de salida de carril, control crucero adaptativo. En su nivel de equipamiento, definitivamente este vehículo de aquí es un poco reservado. Una pantalla de 7 pulgadas, nivel de equipamiento LX, AX y Sport. Las configuraciones más arriba tienen una pantalla táctil de 9 pulgadas, disponible en la XLS Sport y las versiones Touring. Cuenta con la Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. Múltiples puertos USB y altavoces firmados por Bose, 12 bocinas para aquellos audífolos. El CR-V ha demostrado a través de todos los años una confiabilidad superior. Además, es un vehículo sumamente satisfactorio para quienes han tenido o tienen uno de estos. Se posiciona precisamente como un editor choice, 10 best, 10 puntos de 10 máximos en car and driver. Por todo lo anteriormente expuesto, es uno de nuestros amplios recomendados a compra en cualquier tipo de mercado. Continuamos rápidamente con el Subaru Forester. El Subaru Forester para nosotros es uno de nuestros vehículos favoritos. Es un SUV tipo compacto del segmento C. Este cuenta con una calificación de 8 puntos de 10 máximos posibles. Al igual que el anterior, se trata de un vehículo sumamente satisfactorio, el cual recomendamos ampliamente a compra. No solamente en el mercado estadounidense, sino en todos los mercados donde tiene presencia. Este lo puedes encontrar desde los $28,000 dólares con un precio en la versión tope de gama de $38,000 dólares. Obviamente, todo esto va a depender del mercado donde se encuentre, pero estas son las configuraciones, por lo menos, precios en el mercado estadounidense. Aquí contamos con una configuración de motor plano, boxer, 2.5 litros y 182 caballos. Esta configuración base es capaz de remolcar aproximadamente 700 kilogramos. El Forester no se jacta de tener los mejores números en cuanto a entrega de potencia y torque, pero sí en una de las mejores sensaciones de conducción que tiene esta clase. Aunque cuenta con una continuamente variable, sus transiciones son una simulación real de aquellas cajas convencionales de piñones. En estructura de seguridad, definitivamente es uno de los mejores, no solamente con las asistencias al conductor y su tecnología ESAIC para la marca, sino que todo su cuerpo está construido con los mejores aceros de la industria. Cuenta además con frenado de emergencia automatizado, advertencia de salida de carril con asistente para mantenerte en el mismo y cruz control crucero de forma adaptativa. Todas estas características tan interesantes de este producto en cuestión lo convierten en uno de los más seguros dentro de esta clase. Así que, no solamente son los mejores y más satisfactorios y vehículos que nosotros recomendamos a compra, pero el punto más fuerte de los mismos es que su esquema de seguridad es sumamente completo. Cuando hablamos de equipamiento interior, aquí tenemos tres pantallas, una de 6.5, una de 8 pulgadas y otra pantalla interfaz que indica algunas configuraciones para el producto en cuestión. Contamos con Wi-Fi 4G LTE para hasta 7 dispositivos. Obviamente contamos con Android Auto y Apple CarPlay y esto viene de forma estándar en todas las configuraciones. Un punto realmente interesante acerca del Forester es que desde la versión de entrada hasta la tope de gama todos cuentan con sistema de tracción all-wheel drive. Aquí no es opcional, sencillamente todas son all-wheel drive con Symmetrical. Este punto es realmente fundamental para el producto en cuestión, ya que lo convierte en uno de los más dinámicos de conducir en la actualidad. Si te gusta el Forester, a por él, ya que sencillamente es un vehículo extraordinario. Y el 90% de las personas que compraron el Subaru Forester en Estados Unidos dicen que lo volverían a comprar. Hablemos en este momento del Toyota RAV4. Este de aquí cuenta con una calificación de 8.5 de 10 máximos posibles. Lo puedes encontrar desde los 30.000 hasta los 39.230 en su versión off-road. Las versiones híbridas son mucho más costosas. El RAV4 no solo es uno de los vehículos más satisfactorios a conducir. No solamente es uno de los mejores dentro de la categoría, sino que este de aquí es el número uno en ventas dentro de esta familia de los SUV tipo compactos. Este de aquí es el más vendido por múltiples razones. Una de estas es su característica versátil. Es un producto que lo puedes usar tanto en las ciudades como fuera de la misma y no va a pasar absolutamente nada. Obviamente también está el tema de las coberturas de garantías de la marca Toyota y este diseño exclusivo que llama muchísimo la atención. En vez de parecer un SUV tipo compacto, más bien parece un tipo de camión. Dentro de sus características generales, contamos con un motor de 4 cilindros 203.2 caballos. Este de aquí está emparejado con una transmisión automática de 8 velocidades con piñones convencionales. Si hablamos de configuraciones híbridas, está alrededor de los 220 caballos aproximadamente. Tienes aquí muchísimas opciones y una bandeja realmente amplia para elegir. Seis diferentes versiones a combustión y unas siete u ocho diferentes versiones híbridas. Híbridas normales e híbridas enchufables. Por ejemplo, también hay paquetes especializados denominados Adventure. Estos de aquí están más enfocados a todo el tema 4x4. En estructura de seguridad, NHTSA le otorgó 5 estrellas, bajo los estándares 2022. Cuenta con frenado de emergencia automatizado, con detección de peatones animales y ciclistas, cruz control crucero adaptativo y advertencia estándar de salida de carril con asistente de mantenimiento en el mismo. Todo lo anterior ha conllevado que el producto en cuestión tenga una de las mejores calificaciones para el modelo 2023 y 2024. Así que en cuanto a temas de seguridad respecta, este de aquí también es uno de los más seguros de esta clase. En su centro multimedia tenemos una pantalla de 8 pulgadas. A partir de la versión límite TRD Offroad, una pantalla de 10.5. El sistema de infoentretenimiento cuenta con acceso Wi-Fi 4G LTE para hasta 7 dispositivos. Android Auto y Apple CarPlay son de forma inalámbrica. El sistema de audio, si bien puede ser normal, o para aquellos audífolos el sistema JBL síntesis. Todas las configuraciones cuentan con una pantalla de indicadores digitales de 7 pulgadas. Y si brincamos por las versiones XLE Premium y Limited en sus variantes más equipadas, tenemos una pantalla de 12.3 pulgadas. El Toyota RAV4 no solo demuestra que cuando se quiere se puede, sino que este de aquí desplaza por primera vez a los compactos de la familia sedanes como vehículos más vendidos actualmente en el mundo. Y por primera vez en la historia 2021 y 2022, el Toyota RAV4 es número uno en venta no solo de SUV tipo compacto, sino de vehículo en cuanto a todos los términos, desplazando al sedán de la familia Toyota, el Corolla. Todo esto convierte al RAV4 en un satisfactorio vehículo que nosotros también recomendamos ampliamente a compra. El último vehículo que nosotros recomendamos a compra dentro de los diferentes mercados es nada más y nada menos que el excelentísimo Mazda CX-5. El Mazda CX-5 tiene una calificación casi perfecta de 9 puntos de 10 máximos posibles, con un precio que parte desde los $29,000 dólares, yéndose por las versiones Signature hasta los $42,000. Obviamente el precio es bastante elevado para una configuración de motor térmico. Aquí te recomiendo que puedas mirar las configuraciones híbridas dentro de los anteriormente expuestos. La versión que más se recomienda a compra es la Turbo, denominada LX para los diferentes mercados, o Turbo para el mercado estadounidense, o eSport para el mercado mexicano. Aquí contamos con 7 diferentes versiones. Todas son extraordinarias. Además, todo esto ha conllevado que este de aquí sea un 10Bs, Editor Choice, y uno de los mejores vehículos elegibles a compra en 2017, 18, 19, 20, 21, 22, y modelo 2023. Sus configuraciones estándar es un motor de 2.5 litros, 187 caballos, presentando además una propuesta bajo esta misma configuración, motor turbo de 256. Este motor es bastante ágil, potente y muy dinámico. Además, es uno de los más potentes dentro de esta clase. Aunque se trata de una configuración meramente térmica, tenemos más torque y más potencia que otras configuraciones de nueva generación y tecnología. Sin embargo, donde se nota que el motor potente, dinámico de esta clase, eleva los consumos de combustible por encima de sus competidores más directos. Aquí te hago una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Torque, potencia, dinámica de conducción? ¿O sencillamente una sensación de conducción más tranquila, apacible, pero ahorro de combustible? En definitivo, si quieres una versión que te vaya a ahorrar combustible, entonces te aconsejo que vayas por la versión 2.5 aspirada, de 187 caballos. Si quieres el más potente de la clase, ve por la versión turbo. Cuando hablamos de aspecto seguridad, cuenta con frenado de emergencia automatizado, con detección de peatones, animales y ciclistas, advertencia estándar de salida de carril y asistente para mantenerte en el mismo y cruz control crucero de forma adaptativa. Este es un 10Bs Editor Choice, NHTS a buena calificación y dentro de los últimos estándares o reglamentaciones para el tema estructural de seguridad. Así que en cuanto a todos estos temas, vamos, es un producto sumamente seguro. En América Latina obviamente tiene muchas ausencias, dependiendo la versión, claro está. Pero normalmente el producto en cuestión cuenta con una elegibilidad realmente amplia y alta en las configuraciones, intermedias y topes de gama para el público latino. Así que también es un vehículo seguro en América Latina. En infoentretenimiento y conectividad difiere muchísimo de las configuraciones estadounidenses que para el resto de los mercados. Nosotros tenemos pantallas de 7, 8 y 9 pulgadas. En mercados más exigentes, 10.3 y hasta 12 pulgadas. Cuenta con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, dependiendo también el mercado. Wi-Fi 4GLT mediante suscripción, también dependiendo el mercado. Hay quienes consideran que el Mazda CX-5 es tan refinado como un BMW o cualquier Audi. Puntos realmente controversiales para quienes les preguntas. Pero para nosotros este vehículo de aquí es sencillamente una delicia. Tanto de conducir, como su parte interior y todas las cualidades que tocas. Definitivamente no es premium, pero se siente como uno de estos. Por todo lo anteriormente expuesto, su alta calificación, sus buenos consumos de combustible en la versión aspirada, lo convierten en una configuración altamente satisfactoria. Y además, un vehículo que nosotros recomendamos ampliamente a compra. La pregunta ahora te la hago directamente. ¿Con cuál de estos 4 SUV tipo compactos te quedaría así por qué? Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!